Con las unidades en formación de parada, recientemente se realizó el traspaso de mando de la 1ª Brigada Aérea Coronel Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Juan Héctor Reyes Girón, ubicada en Ilopango. La ceremonia fue presidida por el señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Coronel Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Salvador Ernesto Hernández Vega. Asimismo, el señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, hizo entrega del estandarte de la unidad al Coronel Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Luis Antonio Cubillas Romero, quien tendrá la misión de proporcionar la base de maniobra de las fuerzas de superficie, apoyo de fuego aéreo estrecho limitado y transporte de medios y personal, en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Comandar una unidad tan especial me llena de orgullo y satisfacción, sabiendo que poseo grandes retos que tengo que superar en lo relativo al ejercicio de las fusiones básicas del mando, el bienestar de personal, mantener la seguridad de vuelo en todas las ocasiones durante el desarrollo de operaciones aéreas. Asimismo, juega un papel importante desarrollando misiones de reconocimiento, transporte de abastecimiento, evacuación de personal durante periodos de emergencia nacional y misiones de vuelo en apoyo a otras instituciones de gobierno. La actividad que acabamos de presenciar es el traspaso de mando de la Primera Brigada Aérea. Como es rutinario, dentro de la Fuerza Armada, cada cierto tiempo existen cambios en la organización y en las comandancias de las unidades que conforman esta Fuerza Armada. Este cambio de destino se realiza en cumplimiento a la Orden General Nº 03-019, emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional. El pasado mes de febrero. La patria necesita hombres y mujeres con alto valor de servicio, disciplina, fiel cumplimiento y obediencia de la misión. Joven salvadoreño, la Dirección General de Reclutamiento y Reserva, te hace la invitación a ser parte de las filas de la Fuerza Armada. Participa en el periodo de reclutamiento de febrero a abril del año 2019, presentándote con tu DUI-NIT a las unidades militares más cercanas a tu lugar de residencia. Para mayor información, comunícate al 2250-0345 o visita nuestra página web www.reclutamiento.mil.sv. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.